¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin voz! ¡Suscríbete al canal! 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 artístico, por favor. Tremendo. Sí, porque realmente es una de las cosas que por ahí, de momento, se va salvando, todo el tema creativo se va salvando de las inteligencias artificiales, aunque yo creo que no por tanto tiempo. En fin. Bueno, en realidad... Ya había un piano que toca solo en Monterrey, entonces, hijo, ya me preocupé bastante. Bueno, me acabo de preocupar nuevamente. En fin, yo la verdad que me preocupé bastante, pero como buen curioso, lo primero que hice fue postularme a la preview de GitHub Copilot para ver si me llevaba ese mail de, digamos, que me daba la autorización para poder probarlo, justamente, y poder ver cómo era que funcionaba. Digo, a ver, ¿cuánto tiempo tengo para aprender Machine Learning sin quedarme sin trabajo, no? Entonces, bueno, básicamente lo que hice fue comenzar a probarlo y, bueno, actualmente yo trabajo en una empresa de software que se dedica a generar soluciones empresariales y comencé a utilizarlo justamente de a poco para ver hasta dónde podía llevarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo comencé a probar de a poco, ver cómo es que funcionaba y comencé a leer, digamos, de su funcionamiento. GitHub Copilot se basa en GPT-3, que es, para los que no estén muy dentro del tema Machine Learning, es un modelo que generó la empresa OpenAI, ¿bien? OpenAI es una empresa muy famosa dedicada justamente a generar soluciones alrededor de Machine Learning y básicamente en lo que se basa es que genera lenguaje de forma automática, ¿bien? Está nutrido con, creo que, 500 millones de libros para poder, este, fue entrenado con 500 millones de libros para poder comprender el lenguaje humano y poder reproducirlo. Entonces, bueno, básicamente existen como 300 aplicaciones actualmente que utilizan este modelo de inteligencia artificial, que, bueno, entre ellos hay... ¿Una de esas, Lautaro, no? ¿Fue la de crear, este, publicaciones o artículos de forma automática? Exactamente. ¿Les decían o les escribían? Esa es una de ellas. Que nos pegó a los periodistas. Exacto, sí, sí, sí. Yo escuché eso y está tremendo. De hecho, si a los que están viendo esto les interesa, pueden entrar a gpt3demo.com y ahí pueden ver las aplicaciones que han sido desarrolladas utilizando este modelo de Machine Learning. Hay muchísimas que son súper interesantes y que están muy bien, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de GitHub Copilot justamente utiliza este modelo utilizando una API nueva que generó OpenAI que se llama OpenAI Codex. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace? Que en vez de generar texto humano, ¿bien? Lo que genera es código. ¿Está? Entonces, ¿cómo es que funciona? Un modelo de inteligencia artificial lo que hace es, bueno, existen diferentes tipos de modelos. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero, bueno, me he empapado un poco del tema. Existen dos tipos de entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial. Existe un entrenamiento que es entrenamiento supervisado y existe otro que es no supervisado. En el supervisado, uno lo que hace es entregarle al modelo, decirle, mirá, yo quiero que mi modelo sepa entender qué es lo que es un perro. Entonces, yo lo que le doy son imágenes de perros y les digo, mirá, esta imagen tiene un perro, esta imagen tiene un perro, esta imagen tiene un perro. Y le doy otras. Hay un perro que se parece a un muffin con pasas. Entonces, luego lo confunden con ese mismo. Ese mismo. Exacto. Entonces, la película de terror de cualquier perrito, ¿no? Pero, bueno, este... Entonces, lo que se hace es darle esas etiquetas para que el modelo pueda entender que eso es un perro y luego darle otras imágenes como para que compare. Mirá, esto es un gato. Entonces, no es lo mismo. El otro tipo de inteligencia artificial es el supervisado. Es en el que tú no le dices qué es lo que está viendo. Básicamente, el modelo lo que hace es encontrar patrones y en base a esos patrones deducir qué es y agrupar, digamos. Es un poco como lo que hacemos en el RICAD que nos manda... Define imágenes de semáforos y nosotros lo seleccionamos. ¿Es eso? Exacto. Sí, sí, sí. Es bastante similar a eso. De hecho, en realidad, si uno se lo pone a pensar, es bastante similar a cómo nosotros funcionamos, ¿no? Es decir, cuando tú eres muy pequeño, ¿no es cierto? Y ves la primera vez que ves un carro, tú dices, ah, es un carro, ¿no es cierto? Como decimos los uruguayes de Argentina, es un auto, ¿no? Entonces, claro, pero luego tú no vuelves a preguntar, ¿es un auto de nuevo? Cuando ves que el auto, no sé, en vez de ser un auto común, es una camioneta y es de otro color. Porque... Le empieza a poner como adjetivos, digamos, ¿no? Exacto. O sea, tú asumes que sigue siendo un auto porque tiene ciertos patrones que cumple el primer auto que tuviste en un principio, ¿no? Bueno, más o menos así, con ese tema de patrones, es cómo funciona GPT-3, ¿no? Es no supervisado, entonces, en base a patrones, va agrupando. Entonces, si esto coincide con esta otra cosa, en teoría son más o menos lo mismo y así es como agrupan. En el caso de GitHub Copilot, utiliza justamente GPT-3, pero fue entrenado con GitHub, ¿bien? GitHub, para los que no sepan, este, es una plataforma en la cual se guarda muchísimo código, de hecho, en un principio era una plataforma open source, ¿bien? Este, y, y, bueno, en realidad, era una plataforma open source y lo que hacían en realidad era que tú te podías crear tu cuenta y guardar código en la nube, en general, para compartir con otras personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurrió en 2018 fue que Microsoft compró GitHub, seguramente, que ya tenían planeado toda esta movida, ¿no es cierto? Como que compraron GitHub como una estrategia bastante buena, entonces, se hicieron dueños de GitHub justamente para tener control de todos estos repositorios open source y, bueno, este, lo que hicieron en las últimas semanas fue justamente entrenar al modelo GPT-3 que es excelente de OpenAI, afiliarse con esta empresa y entrenarlo con los 83 millones, bueno, en realidad, en 2018 eran 83 millones de repositorios en GitHub, o sea, muchos repositorios, muchísimo código, muchísimo código para poder entrenar un modelo y cuanto más código, obviamente, más patrones para encontrar y muchísimo mejor va a ser el output de ese modelo de Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tenían... Y diferentes lenguajes, ¿no, Lauta? En teoría, GitHub Copilot puede programar en cualquier lenguaje que exista... Bueno, se decía que porque había más proyectos en cierto lenguaje podría aprender un poco más, ¿no? Exacto. Un poco más de... Creo que era de Java, no sé. Sí, sí, sí. Este, justamente, como comentaba antes, lo que hace que el modelo sea bueno es justamente el volumen de información que se le... digamos que... entrenó. Entonces, si hay más código en cierto lenguaje, probablemente tienda a ser mejor o más completo la comprensión de este modelo en ese lenguaje. Lenguajes muy comunes como Javascript, por ejemplo, o Python son excelentes. O sea, el código que te genera es muy, muy bueno y en base a mi experiencia personal no llega todavía a ser una herramienta que vaya a reemplazar a un programador porque tiene muchos déficit, pero sigue siendo muy, muy bueno y sigue siendo impresionante y preocupante. O sea, nada, hay que empezar a reinventarse. lo usas y te tiembla la mano. ¿Puedes mostrarnos un poco de lo que has podido trabajar con la herramienta para que ahora sí que nos dé miedo también a nosotros? ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, claro. Ahí está un botón que dice compartir. Perfecto. Compartiendo. Bien. Disculpen los perros, no sé si escuchan. No te preocupes. Ya está. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Gistráfico Pilot lo que yo no comenté es que actualmente funciona únicamente como una extensión del editor de código Visual Studio Code. ¿Bien? Ok. Ajá. Es un editor de código muy común y funciona como extensión. Bueno, bueno, te la instalas y si tienes acceso a la preview de GitHub, bueno, te envían un mail, no todo el mundo tiene, pero se puede probar y si tienen suerte se la dan. Y, bueno, básicamente lo que hay que hacer es simplemente comenzar a programar, abrir un archivo o abrir una tab y se le crean un lenguaje, por ejemplo, Javascript. ¿Bien? Se le crean hacer el lenguaje que quieras usar y justamente con ese mismo lenguaje GitHub Copilot va a comenzar a funcionar. ¿Bien? Vamos a ver si comienza a funcionar. Javascript. Bien. Perfecto. Ahí ya está funcionando. ¿Listo? Entonces, uno puede comenzar a programar de forma normal y GitHub Copilot te va sugiriendo líneas de código. ¿Bien? Ok. Esa es una forma de utilizarlo, ¿no es cierto? Te sugiere líneas de código que de hecho tienen mucha coherencia con el resto del archivo. Es decir, la misma nomenclatura. ¿Es como el lenguaje predictivo del celular, Lauta? ¿Cómo? ¿Es como el lenguaje predictivo del celular de cuando tú estás a punto de... Funcionaría algo así solamente que, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una, no sé, una condición, por ejemplo, lo que él puede entender es los valores que tú quieres que retorne esa función, por ejemplo, porque encuentra lógica, digamos, en el nombre de la función y en lo que tú quieras que retorne. Entonces, él puede saber eso. Eso es una de las cosas más impresionantes. Además de eso, también puede hacer cosas geniales como, por ejemplo, no sé, hacer cosas que tal vez no tenés que ir a la documentación para hacerlas. Por ejemplo, no sé, le vamos a crear una conexión, una conexión a una base de datos sin irnos a la documentación de justamente esta tecnología. Lauta, aquí nos preguntan rápido ¿con qué licencia se publica el código que genera? Esa es una muy buena pregunta. El código que genera, justamente como dice en su página, GitHub Copilot, la licencia, no estoy seguro cuál es la licencia, pero sí especifica que el código que tú generes es tuyo. O sea, en realidad no es que agarra el código de los repositorios y te lo pega. Lo que él hace en realidad es generar código. Código nuevo. Es decir, el código que tú escribas con GitHub Copilot es tuyo. ¿Se entiende? Entonces, todo el código que él escriba no es código que viene y lo saca de otro lugar y lo pega en tu proyecto. En realidad es código que él generó realmente porque justamente comprende cómo es que está funcionando el lenguaje y puede tener, digamos, un mínimo de raciocinio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y podés generar soluciones de momento bastante genéricas para lo que yo he experimentado. Yo la verdad es que no he experimentado que él pueda, digamos, por ejemplo, digamos que comprender claramente la solicitud de un cliente, cosa que es algo básicamente imposible para los desarrolladores. En general, nadie entiende a los clientes, pero GitHub Copilot menos, básicamente. Entonces, este... O sea, no tiene el botón hazme el logo más grande. Lo quiero igual pero en azul. Claro. Y aparte tampoco le podés decir... Tampoco le podés decir... ¿Sabes cuál es un punto importante, Lauta, antes de que sigas con la parte de esta sección de reconocimiento? Regresándonos a la parte de la licencia, hay una discusión, Alina, ¿eh? Estaba escuchando que hay mucho código que estaba en GitHub que, pues, es new o es GPL, o sea, viene de la GPL y tiene un copyleft. Entonces, al ser aprendido por la nube de inteligencia artificial, pues, entró la licuadora del software de Copilot y cuando lo escupe no sabemos cuánto de ese código, pues, debería tener todavía licencia GPL y, por lo tanto, preservaría esa licencia o no. Lo que algunos dicen es que esto se va a resolver pues a punta de demandas, ¿no? Que alguien demande a la gente de Copilot y que ellos sienten un precedente legal sobre cómo se resolvió. O sea, si sí es legal el que, ah, mi inteligencia artificial lo aprendió. Claro, ¿cómo puedes saber? Yo tengo esa misma duda que Alina justamente porque, como dije antes, él genera el código. Entonces, digo, que una librería tenga la misma línea de código que yo escribí en mi proyecto no quiere decir que yo me copié esa línea. Es simplemente que hay casualidades en la que escribes esa misma línea, ¿no? Es que, como decía en el ejemplo del perrito, digo, yo en mi ejemplo de tía, ¿verdad? De WhatsApp, de mi grupo de WhatsApp, de piolines. Pues, las fotos que le enseña al Open AI o a la inteligencia artificial, perdón, sobre perros, pues, no van a decir esta foto con la que aprendiste era de, pues, no sé, de un vato que tiene derecho de autor y la otra es de, pues, es una foto mía, ¿no? O sea, es muy difícil de determinar. Realmente, además, no estás, no sería como copyright porque en realidad tú no te estás adueñando de esa imagen. Simplemente la usaste para generar otro producto distinto, ¿no? Digo, que ni siquiera tiene que ver con esa imagen. O sea, realmente, no están usando esa imagen por algo en particular ni explotando ni, ¿se entiende? O sea, simplemente lo utilizaron como para un fin X. No sé, la verdad es que no soy abogado, no tengo ni idea de leyes, pero yo no sé hasta dónde pueda llegar a ser algo que puedas demandar justamente por el hecho de que es casi imposible determinarlo. Es como con el texto, ¿no? Se pueden dar casualidades y no porque esté el mismo texto quiere decir que sea como la plagio, claro, de los textos. Entonces, bueno, no sabría decirte hasta dónde el tema de las licencias funcionaría. Y yo creo que las empresas que justamente utilizan GitHub y tienen licencias complejas seguramente se muevan a otras plataformas que prometieron no dejar de ser open source como GitLab, por ejemplo. cuando fue comprado por Microsoft lo primero que hizo fue anunciar que lo felicitaba pero que habían empresas que no estaban dispuestas a dejar de ser open source y dejar de lado a sus colaboradores, ¿no es cierto? Fue como... Sí, sí. Oye, Lauta, tenemos poco tiempo porque también tenemos otro invitado esperando. ¿Qué te parece si nos muestras un poquito de lo que se puede hacer rápidamente con el código? Digo, si quieres mientras seguimos platicando pero para que veamos qué puede hacer este plugin adicional con toda esta inteligencia artificial que trae. Perfecto. Bien, funciona de varias formas. Tú puedes generar una función con un nombre y él puede predecir más o menos qué es lo que tú quieres hacer en esa función o puedes generar un comentario en el que expliques qué es lo que esa función tiene que hacer o qué código quieres que escriba. Entonces, en este caso yo voy a escribir que quiero crear una conexión a una base de datos MongoDB por ejemplo que es una base de datos no relacional muy común actualmente y bueno, básicamente comienza. ¿Bien? Esto no lo estás escribiendo tú. No, 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 no. Ok. Esto es algo que yo he notado que tiene fallas. ¿Bien? Él no te escribe, a mí al menos no me escribe siempre el proyecto, o sea, todo el archivo completo. Pero más bien que tengo que ir dando enters y ver si me ofrece alguna alguna o algún autocompletado. ¿No es cierto? Como que se quedó en buffer o algo así. Claro. O sea, él te va por cada línea va descubriendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, hay casos en los que sí te genera todo un código ya finalizado, otros no. Pero bueno, yo supongo que eso se va a ir limando con el tiempo. Tienes que ir dando enters porque si no, no funciona, ¿no es cierto? O sea, me van a pagar por dar enter, ¿no, hombre? Está tremendo. Puede ser como como de este podcast voy a buscar trabajo porque mi jefe no sé si le va a gustar mucho la idea de que yo lo haya usado. No, no es cierto. No lo usé tanto en realidad. Oye, pero ¿cómo ha sentido la productividad? ¿Sí te ayuda? ¿Sí eres más rápido? Hay cosas, sí, hay cosas que era algo que quería comentar que hay muchas cosas que sí, por ejemplo, no sé, tú quieres hacer un, ordenar fechas por, no sé, tenés una lista de fechas y querés ordenarlas. Podés hacer la lógica y podés tener backs en esa lógica como cualquier desarrollo. Entonces, ¿qué es lo preferible? Si vos tenés GitHub Copilot, decís sort list of dates, por ejemplo. Y, en teoría, vamos a ver, acá. Para que nos dicen, no te van a pagar por dar enter, sino por saber en qué momento dar enter. Es lo que perfectamente puedo hacer, Irán. Exactamente, porque además ahí vamos a algo que me olvidé de comentar, que justamente que tú puedes poner el mouse sobre el autocompletado y cuando te, o sea, hay veces en las que tienes opciones, ¿no? De qué, digamos, qué es lo que te puede ofrecer GitHub Copilot. Como ven, hay veces que no. ¿Tiene algún precio en la auta? ¿Cómo? ¿Tiene precio? O sea, creo que de momento no tiene precio, pero sí sé que va a ser un producto de pago. Por lo que tengo entendido, va a ser un producto de pago. Este, bueno, nada, acá pueden ver todas las soluciones que él te ofrece. Te ofrece 10 soluciones autogeneradas. En teoría, este código él lo escribió y tú puedes elegir la que más te parezca, ¿no? La que más te guste. O la que te funcione mejor para lo que vas a hacer. Claro, exacto. Este, entonces, bueno, ese es el modo de uso. Hay cosas más locas que puedo hacer que por ahí es escribir código en lenguaje que nunca he visto. De hecho, yo publiqué en mi Twitter un video en el que hacía una conexión a una base de datos en Java, lenguaje que yo nunca en mi vida he tocado y que no me gustaría tocar tampoco. Ni sé si funciona, pero generó una clase bastante coherente y para mí tenía pinta de funcionar, ¿no es cierto? pero bueno, sí, así es como funciona en general y bueno, y genera código, digamos, está muy muy bien para justamente ahorrarte tiempo a la hora de hacer cosas repetidas. ¿En qué porcentaje de tiempo podrías decir me ahorraría el 30% o 50% de lo que me tardaba antes en hacer esto? Justamente depende yo creo de la tarea que te esté tocando hacer, ¿no? Porque hay cosas que tal vez no se pueden automatizar tanto con esto, por ejemplo, no sé, requisitos muy específicos de un cliente o refactor de código que tal vez no vale la pena, no es generar el código de cero, sino más bien es modificar ese código para que haga otra cosa, tal vez no te conviene utilizar Copilot porque ese sería generar de nuevo el código, ¿no? Ese tipo de cosas yo no lo utilizaría, yo lo utilizaría para cosas más, digamos, que genéricas como ordenar fechas o generar conexiones a base de datos, cosas así, de momento. Ojo que puede ser que dentro de dos meses me dieron una actualización y el tipo, no sé, venga el cliente le diga lo que quiere y me escriba la aplicación, ¿no? En ese momento, este, nada, voy a estar jodido pero va a estar bueno. Oye, hablando de eso, Lauta, ¿crees que entonces todavía es buen momento para aprender a programar y dedicarte a la programación y al desarrollo de software o ya estamos con un foco rojo en el futuro? Yo, yo creo que sí, sigue siendo una buena idea, sigue siendo una buena idea en realidad porque él no sustituye a un programador, de momento, ojo, este, el programador el 22 de julio del 2021. Exacto, capaz que el mes que viene digo, ¿qué fue lo que dije? Ahora estoy dedicándome, no sé, a tocar la guitarra en una plaza, pero, este, espero que no, pero bueno, no tiene nada de malo, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad se trata también de que un programador en general, un desarrollador tiene que buscar soluciones y justamente dialogar con un cliente o por ahí desarrollar soluciones un poco más complejas. Entonces, en el momento él no está a la altura como para hacer eso, ni mucho menos tener que ese diálogo que en general tenemos los desarrolladores con los clientes, que ni siquiera uno sabe lo que el cliente quiere, dudo que un bot o que una inteligencia artificial pueda saber, pero de momento no. Yo creo que sí, sigue siendo una buena idea dedicarse a la programación y yo creo que a escribir a la música, también, también. También, obviamente. Sí, sí, y a escribir también, o sea, no te va a reemplazar una inteligencia artificial. Si eres bueno, en general, es muy difícil que te reemplacen, así que anímense, seguramente muchos de ustedes tengan talentos y explotarlos, yo creo que va a ser también que sea más complejo. Se van a tener que forzar más para reemplazarte, básicamente. Claro, aquí Moses nos dice... Lautaro, pues muchas gracias por participar con nosotros. La verdad es que ya estamos igual sobre el tiempo y este, pero estuvo muy interesante ver cómo funciona Copilot, un poquito, ahora sí que una embarradita rápida, ustedes que nos están viendo, díganos si ya lo probaron, si lo van a, si lo estarían dispuestos a pagarlo para que fuera más rápido su trabajo y entregar más rápido el desarrollo, ¿no? pues te invitamos cuando gustes, aquí está espacio para que vengan a platicar de cualquier cosa de desarrollo y de eso porque también nos gusta en Creadores Digitales y te agradecemos muchísimo, Lautaro, tu participación. Música que este viernes son los premios Gardela allá en Argentina, es un gran momento para todos los que son músicos, yo que tengo allá amigos, este, van a estar muy, muy a las 10 de la noche hora de la Ciudad de México por TNT, si los quieren ver. Excelente. Y pues nada, Lautaro, eso es tu espacio, muchas gracias, te adoro con el alma, saludos a todos. Muchas gracias a ti. Y este, y regresa pronto, por favor, vuelve pronto. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Vámonos a Cortinilla y ¿qué te parece? Sí, vamos a Cortinilla. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Javi, tecnología sin voz.